El proyecto se inicia porque en realidad yo tenía varios disparadores. Uno quería que haya una rica materialidad escénica para permitirle al espectador que vaya eligiendo el mismo que mirar y darle un hilo conductor a las escenas. Por eso necesitaba que haya una materialidad escénica rica en escenografía. Por otro lado, estaba inspirada en la escenografía de Jesús Soto, que en realidad son unas instalaciones y que me parecen muy interesantes ponerlas en el escenario y que me iba a ofrecer esa materialidad, la había hecho en el Malva, entonces la escenografía es una reproducción de esa obra. Y después, por otro lado, esta idea de la lógica del corte, de que las escenas no se terminen, de que se fragmenten, que se retomen después, para que el espectador pueda hacer su propio recorrido. Esos fueron los tres disparadores con los que trabajamos durante todo el proceso creativo. Y bueno, el proceso creativo fue largo, fue de un año y medio, porque en realidad nos basamos sobre todo en acciones simples, que después se abstrayeron a su movimiento. No se partió de la danza, sino que se partió de la acción. Y después, bueno, ir viendo cómo cada uno encontraba su personaje, su recorrido en la escena, cómo ese recorrido era fragmentado. O sea, primero se trabajó las escenas con esas creaciones de personajes, a partir de acciones simples que después se abstrayeron. y después se cortó, se cortaron de esas acciones, se volvieron a poner las escenas, se fragmentaron y ahí se hizo como la dramaturgia final de la obra, el relato final. O sea, primero se trabajó en las escenas, después se cortaron y se repegaron, por decirlo de una manera. Así que bueno, básicamente eso. Gracias. 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 Gracias.